¡Feliz cumpleaños, Riley! Espera, algo anda mal. ¿Por qué se ve tan deprimida? ¡Alegría! ¡Vamos, no tires la pata! ¡No tendré a nadie más de quien estar celosa! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Alegría, sé fuerte! Espera, déjame tomarle el pulso. Lo siento, se fue. Eras un rayo de sol. ¿Se fue? ¿Cómo pasó esto? No hice nada. ¡Que todos se vayan! Gran fiesta, ¿eh? ¡Quietos! ¡Todos quédense quietos! Lo tengo, no te preocupes. Ha habido un asesinato. Y voy a resolver este caso. ¡Hablen ya! ¿Quién lo hizo? Todos lo extrañaremos mucho. ¡Hola, chicos! Entran en los comentarios. ¿Quién creen que es el asesino? Necesito examinar el cuerpo. Debe haber algunas pistas aquí. ¿Qué es esto? ¡Alto! Es un recuerdo de alegría. Estamos a punto de descubrir qué pasó. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Lo estamos logrando! Los preparativos para el cumpleaños de Riley están casi listos. ¿Qué si no consigo los adornos a tiempo? Podría arruinar por completo toda la fiesta. ¡Qué horror! Tranquila, tienes mucho tiempo. Sí, puedo hacerlo. ¡Vergüenza, sal! ¡Se lo perderán todo! Me da mucha vergüenza. Bien, lo intentaré después. Teddy, ¿cómo está el ambiente? Modo festivo. Ese es el espíritu. ¿Cómo está el pastel tristeza? El más triste del mundo. Espera, ¿qué? Nuestra Riley se está siendo mayor. Ya va a cumplir 13 años. Pronto será una anciana canosa. Tiene mucho por delante. Recordemos a Riley de joven. Ni hablar. Está bien, si cambian de opinión, vengan a tomar el té. Dejaré este pastel aquí. Hora de encender las velas. Ahora donos también encendedor. Todos apártense. Ups, intentamos de nuevo. Mi encendedor está apagado. ¿Y ahora qué? ¡Alto! ¿A dónde se fue Ira? ¿Alguien lo ha visto? No sabemos. ¡Ayuda! ¡El asesino! Bueno, genial. Está claro como el día. El crimen comenzó cuando se apagaron las luces. Ahora todos ustedes son sospechosos. Pero comenzaré mi interrogatorio con él. Yo, pero yo no hice nada. Ya veremos. Levante el cartel. Hubo un error. Déjame ir a casa. Siéntate. Te equivocaste de persona. Soy demasiado tímido para matar a alguien. Sé que me estás mintiendo. Pero no sé mentir. Última oportunidad. Habla. Está bien. Solo o sin focos. Allá vamos. Este es mi recuerdo. Veámoslo juntos. Creo que pasó así. ¿A dónde fue Ira? ¿Alguien lo ha visto hoy? No sabemos. Vaya, ¿quién apagó las luces? Es nuestra oportunidad. Martillo, haz lo tuyo. No nos mandes más. Ahora yo seré la emoción principal. ¡Auch! Eso dolió. ¿Quién me golpeó? ¿Es el martillo de ansiedad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás tramando? ¡Alto! ¡No! ¡Ayuda! El asesino. Dijo asesino. Eso es lo que pasó. Ahora ves, no soy culpable. La asesina es ansiedad. Esa sí que es una teoría interesante. Lo siento, pero mejor me voy. A vergüenza le encanta fantasear. ¿Por qué las esposas? ¿Es algún tipo de broma? Creo que la asesina eres tú. La asesina es tedio. ¿Hablas en serio? Eso es ridículo. Quédate quieta y no te muevas. ¡Qué vergüenza! ¡Por favor! Toma las fotos que quieras. Siéntate. Ustedes son tan molestos. Esto los hará hablar. Sé qué hacer. ¡Dámelo! ¡Devuelve mi teléfono! ¡El mundo exterior es horrible! ¿Dónde estaba? ¿Qué fue eso? Necesito información. Muy bien. Te lo contaré ahora. Aquí están mis recuerdos. Así fue todo. ¿Dónde se metió Ira? ¿Alguien lo ha visto hoy? No lo sabemos. Vaya, ¿quién apagó las luces? Riley, es perjudicial ser tan alegre. Lo arreglaremos ahora. ¡Qué pieza más bonita! Alegría, come un poco de pastel. Gracias, que dulce de tu parte. Vamos a probarlo. Oh, no me siento bien. Ahora el control es mío. Y no me creíste. La asesina es tristeza. ¡Te tengo! Yo nunca haría eso. ¿Cómo pudiste? Otra foto para mi colección. ¿Cómo puede ser? Alegría era mi amiga. Nunca le haría daño. Siéntate. Quítame esto de encima. Mírala, actuando como un inocente cordero. Pero todos saben que tú eres la asesina. Pensé que éramos amigos. No intentes engatusarme. Yo no maté a nadie. Tus lágrimas no me convencerán. Está bien, te mostraré mis recuerdos. Hablarán por mí. ¿A dónde fue Ira? ¿Alguien lo ha visto hoy? No sabemos. ¿Quién apagó las luces? Es hora de dejarte de tener celos de alegría. Eres demasiado perfecta. Tendría que deshacerme de ti. ¿Crees que soy demasiado buena para pelear? Te lo demostraré. Hace tiempo que quería hacer esto. Hora de terminar esta pelea. ¿Por qué todo da vueltas? Por fin, nadie de quién tener celos. Ayuda, el asesino. ¿Quién le hizo esto? Como dije, no soy culpable. La asesina es envidia. ¿Qué opinas de esto? No soy culpable. No es convincente. Sonríe. Tenemos que resolver esto. Es una trampa. Tenemos que hablar. Hay demasiados sospechosos. No me necesitas. ¿Tratas de echarle la culpa a alguien? Eso solo demuestra que eres la asesina. Fue ella. Lo sé. Te han engañado. Habla. Guau. Ojalá pudiera convertirme en una lámpara. No cambies de tema. Está bien, lo siento. Te mostraré mis recuerdos ahora. Mira cómo pasó realmente. ¿A dónde se metió Ira? ¿Alguien lo ha visto hoy? No sabemos. Vaya, ¿quién apagó las luces? Me trata como un objeto. Pero soy una persona. Ya, basta. ¿Qué pasa? Fauci, me aprietas demasiado. Apenas puedo respirar. Lo sabías desde el principio. ¿Por qué no nos dijiste antes? Lo siento. Estoy cansada de estar celosa de alegría. Deprisa. Quizá aún podamos salvarla. Necesitamos quitarle la riñonera. ¡Puedo respirar de nuevo! ¿A dónde vas? ¡Alegría! ¡Estás viva! Ella te amaba. ¿Cómo pudiste traicionarla? Es hora de recordar cómo comenzó esta historia. ¡No! Si cambian de opinión, estaré en mi lugar. ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa si presiono este botón? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Genial! Es tan linda. Lo presionaré otra vez. ¡Auch! Eso dolió. Ahora es mi turno de presionar el botón. ¡Tengo hambre! No eres muy buena en esto. Las lágrimas curan. La risa es la mejor medicina. Jugar. Comer. Jugar. Comer. Jugar. Risa. Lágrimas. No llores, cariño. Papá está aquí. Nos ama tanto. ¿Quién eres tú? Su barba es aterradora. ¡Ah! ¡Qué lanzamiento! Eres mi futura atleta. ¡Ups! Lo siento. Entré en pánico. Tengo hambre. ¿Cuánto tiempo debo esperar por la comida? ¡Quiero comer ahora! ¡Comida! ¡Comida! La comida está lista. ¡Disfruta! ¿Qué es esto? Esta comida es terrible. ¡Qué asco! No tires comida. ¡Nos van a castigar! Papá es amable. Este lugar es divertido. ¡Hola a todos! Conozcámonos. Soy Ansiedad. ¡Qué peinado más genial! Pareces una sirena. ¿Podrías no tocarme? ¡Anímate! Todos son increíbles. ¿Qué hace este botón? ¡Quiero presionarlo! ¡Alto! Oye, ¿por qué eres tan mala? Quita las manos del botón. ¡Gruñón! ¡Alájate de los controles ahora! Bien, presiona los botones sin mí. Es hora de levantarle el ánimo a Riley. Eso no es justo, porque ellos pueden, pero yo no. Solo esperen. Sé cómo solucionar esto. Pronto tomaré el control del comportamiento de Riley y encerraré todas las demás emociones. Así sabrán cómo se siente meterse con ansiedad. Hoy aprendí un poema. Lluvia, lluvia, quédate a jugar. Oh no, eso está mal. Aquí no tengo poder. Tu turno. ¿Olvidaste las palabras frente a toda la clase? Modo angustia activado. Lo arruiné todo. No recuerdo esta rima. Es doloroso ver esto. ¡Para! Ya basta, inundarás de lágrimas a toda la clase. Espera, ¿dónde está Alegría? ¿Qué haces? Déjame salir. Ponte cómoda, hermana. La llave de tu libertad está conmigo, así que te quedarás atrapada aquí por un tiempo. ¡Adiós! ¡Qué terrible traición! ¡Ayuda! Déjame salir de aquí. No está por ningún lado. ¿Por qué estás tirada sin hacer nada? Sin hacer nada, este cóctel no se bebe solo. ¡Qué equipo! ¿Qué es esto? Rápido, vengan aquí. Miren qué encontré. Parece aterrador. Alguien nos está cazando. Todos vamos a morir. Morir es tan triste. ¿Puedes no llorar sobre mí? Estás involucrada en esto. Admítelo. ¿Te deshiciste de alegría? Tranquilo, cabeza caliente. Mira, yo también estoy en la lista. Significa que también vendrán por mí. Debo intentar salir de aquí. Tengo un plan. Mi pobre pelo. Volverá a crecer. Ahora, hacer una llave con él. Sí, funcionó. Osito, protégeme. Quiero una cama decente. Duerman bien. Tengo todo bajo control. Te atraparé. Tonto, eres el siguiente en mi lista. ¿Qué fue eso? Yo también lo escuché. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está furia? Miren, es su martillo. Lo mataron. Estamos condenados. Solo necesito que encaje. Un poco más. Casi. Oh, oh. Alguien viene. Ahora como estoy dormida. Muévete, grandulón. Ahora vives aquí. Sabía que eras la asesina. Abre la jaula. Que la pasen bien, dulce pareja. ¿Qué? ¿Dulce pareja? Alegría. ¿Estás muerta? Estoy viva, todavía con vida. Tengo un plan para salir de aquí. Eres más lista de lo que pensaba. ¿Quién de nosotros es el asesino? Mantén la distancia. No acerques esos gérmenes a mí. Necesito desinfectar mis manos. No confío en nadie aquí. Estúpida alarma. Eso es tú. Toma eso. Contrólate. ¿Dónde está tu dignidad? Lo siento, me puse muy nervioso. Miren, es hora de que Riley despierte. Voy a desactivar el modo de sueño. Oh, ¿qué es ese ruido horrible? Está bien, está bien, me levantaré. Deja de sonar. Es hora de prepararse para la escuela. Realmente no quiero ir, pero no tengo otra opción. Eres terrible abriendo cerraduras. Dámela. Lo haré yo misma. Entrégame esa llave, tonta. Ups. Oh, eso fue torpe. No es gran cosa, solo cálmate. Ya pensaremos en algo. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Espera, ¿dónde está Desagrado? Oh, no, también desapareció. Malas noticias. Asesinaron a Desagrado. Está muerta. Está muerta. Eso no puede ser verdad. Aléjense de mí, asesinas furtivas. No tenemos nada que ver con esto. Hemos estado aquí todo el tiempo. Tiene sentido. Pero aún así, aléjense. Qué lugar tan desagradable. Y esos dos también están aquí. Ahora estás en problemas. Cálmate, tenemos que actuar como un equipo. Esa idea me enferma. No lo soportaré por mucho tiempo. Hagamos como si fueran amigos, ¿ok? ¿Quién es? Parece que necesitan ayuda. ¡Pouchy! Estamos felices de verte. Viniste a salvarnos. No puedo abrir la cerradura. No tengo manos. Pero dentro de mí encontrarán herramientas para salir. Te atraparé. Ábreme. Quiere que miremos dentro. Hagámoslo. Que nos ocultas. Aléjense de mí. Es su última advertencia. Creo que miedo es el asesino. Salgamos de aquí. Así de fácil. Y aléjense de mí. Oh, no. Olvidé que Riley tiene un partido de hockey. Debo concentrarme en el juego. ¿Qué está pasando? Creo que me está dando un ataque de pánico. Perdí el control de los comandos. En este estado no puedo salir al hielo. ¿Qué pasa? Papá está aquí para abrir el partido. ¡Ayuda! ¿Quién eres tú? Cariño, ¿no me reconoces? ¡Ah! Aléjate de mí. ¿Qué te pasa? Oh, esos adolescentes. Papá vino al juego. Agreguemos más recuerdos horribles a la colección. Ups. No sé nada. Yo no estuve aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo controlar mi miedo? Quiero esconderme de todos. No me toquen. Riley. ¿Estás aquí? Código rojo. Papá nos va a gritar por perdernos el partido. No me toques. Así que aquí estás. No me comas, monstruo horrible. Papá, solo quería hablar. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tomaste el control de Riley? ¿Dónde está tristeza? Solo quedo yo. ¡Asesina! Eso tampoco nos ayudará mucho. No puedo encontrar nada útil. Eso es todo. No queda nada. Lo siento. Ayude lo que pude. Parece que es el fin. Estamos atrapados aquí para siempre. Riley, te extrañaré mucho. ¿Qué momento tan triste? Estoy a punto de llorar. Tengo muchos recuerdos desagradables. Pero esto fue divertido. No se atrevan a rendirse. Riley lo necesita. Espere, tengo una idea. Voy a sacarnos de aquí. ¿Qué está planeando? Sígueme en la libertad. Somos libres. Vamos, tenemos que salvar a Riley. ¿Por qué haces todo esto? Mi plan funcionó. Ahora nadie puede impedirme tomar el control. Fío, estoy a salvo. Gané. ¿Ustedes? Tu plan falló. Descansa. Es hora de arreglar todo. Hagámoslo. Agreguemos algunas emociones positivas. Papá, gracias por tu apoyo. ¿Lista para mostrar tu mejor juego? Por supuesto. Vamos. Mi casa es más genial que la tuya. Retráctate ahora mismo. Estoy desesperada. No sé cómo discutir correctamente. Está bien, improvisaré. Me vuelves loca. ¿Qué haces? La destruiré. Esto es demasiado. ¿De quién es la casa más genial ahora? De verdad no debiste hacer eso. Tenemos que hacer las fases. Alto. Ataca. Pequeña mocosa. Tú lo pediste. Voy a destrozar tu horrible casa. ¡Oh, no! ¡La rompiste! ¿Cómo se atreve? Alice necesita ayuda. Así aprenderás a no hacerme nocar. Tenemos que arreglar esto. Construiremos una nueva casa. ¿Por dónde empezar? Claro, necesitamos un marco. Ya lo hice. Lo siento si me apresuré. Eres mi genio tímido. Buen trabajo. Ahora necesitamos cortarlo. Aléjate, yo me encargo. Eres tan rápida. Terminé. Creo que se ve genial. Chócalo cinco. Tengo las manos sudadas. Estamos atrasados. Ellos ya construyeron el marco. No te preocupes. Mis recuerdos felices seguro ayudarán. Dámelo. Fueron buenos tiempos. ¡Hurra! Nuestra base está lista. Sé cómo hacer la piel. Usaremos mi jugosa naranja. Espera, ten cuidado con eso. Tranquilo, yo me encargo. Guau, cuánto humo. Lo logramos. Chócalo cinco. Olvídalo. Ahora hay que asegurarlo bien. Podemos hacerlo fácilmente. Vamos, vergüenza, es tu momento. Lo superamos. Chócalo cinco, equipo. Eres mi tímido compañero. Estamos perdiendo contra una loca y un dormilón. ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Podemos hacer la piel con mis cosas favoritas. Buena idea. El color es el adecuado. Elijamos algo. ¿Qué opinas? Allá vamos. Esto es demasiado brillante. Puedes darte prisa. Nos quedamos atrás. Ten paciencia. Qué gruñón. Ya basta. Deja de elegir. Es difícil tratar con él. Te mostraré cómo se hace. No te lastimes. Fingiremos que estos son nuestros rivales. Cuida mis cosas. Bueno, da igual. Dije que me cargaría. Nos salvaste. Ahora vamos a pegarla. Se ve muy realista. Genial. Solo hay que dividir este globo en dos partes. Déjame intentar. Guau, eres fuerte. Espera, hay que pintarlos. Lo estás haciendo genial. ¿Qué sigue? Tienes toda la razón. Hay que pintar las pupilas en los ojos. Estoy orgullosa de mí. Colóquemolos en posición. Son demasiado pequeños. Todo está arruinado. ¿Es el fin? Espera, tengo una idea. Intentaré hacerlo más grandes. Lo hiciste. Intento número dos. Probemos. Perfecto. Otro punto he completado. Genial. Hagamos el cabello con esto. Aquí tienes. Esto será suficiente. ¡Listo. Listo. Puedes pegarle el cabello. Veamos qué tenemos. Vamos a peinarlo. Buen trabajo. Ya tienen cabello. Eso veo. ¿Por qué estás parado ahí? ¿Por qué estás parado ahí? Piensa. Vamos perdiendo. Usa tu cerebro. Te quedarás calva por el estrés. Espera. Genial. Podemos usarlo. Oh, ¿no es suficiente? Qué lástima. Espera un segundo. No quiero perder. Tengo un plan. Intentaré hacerlo crecer. Primero agregamos un poco de agua. Vaya, mira ese resultado. Es mejor de lo que esperaba. Creamos un peinado genial. Ahora nuestra casa tiene cabello. Guau, ¿dónde lo encontraste? Nunca dejas de sorprenderme. Sí, somos los mejores. Lo hicimos genial. Nuestra casa es la más genial. Ni siquiera se acerca la nuestra. ¿Qué? Hora de irse. Nosotros también debemos irnos. Fue una gran aventura. Vaya, mira el enorme regalo que recibió Riley. Veamos qué hay dentro. Guau, es una casa en forma de alegría. Increíble. Ahora tengo mi propio lugar. Y aquí es donde vivirá la siempre preocupada ansiedad. ¿Hay uno más? Este seguro es para mis delights. Yo también quiero una casa. ¿Qué es? No, no vivir en ese castillo femenino. Basta de abrazos. Suba los niveles de ira. Estoy harta de jugar con esta estúpida casa. Esto es malo. Hay que intervenir. Yay, aquí estamos. Voy a revisar mi casa. Mírala, se parece exactamente a mí. Y la mía es tan linda y acogedora. Ya quiero dormir en ella. ¿Por qué están tan felices? Si tuviera una casa, sería mucho más genial que sus horribles cuevas. ¿Entendido? Furia, basta ya. Está bien, creo que exageré. No es justo. ¿Por qué se olvidaron de mí? Tenemos una sorpresa para ti. ¿Qué es? El plan para tu futura casa. ¿Es una broma? Se ve horrible. Mi casa nunca sonreiría. Escucha, tengo una gran idea. Ansiedad, ven aquí. Y tú, quédate quieto. Dibujaremos la casa basada en furia. Entendido. Haz tu cara más enojada. ¿Más enojada? ¿Qué tal esta? Es mi mejor trabajo hasta ahora. ¿Qué te parece? Está bien, servirá. Le gusta. Hora de hacer el marco. Oye, con cuidado. ¡Qué efecto! Genial, ¿no? ¿Qué están tramando? Wow, el marco se ve bien. Ahora tenemos que averiguar cómo cortarlo. Una tarea difícil. Ya sé. Mi amigo Pouchy. Muéstranos qué tienes. Wow. Elijo dinamita. Corran, hay que escondernos. Esto debería ser suficiente. Solo hay que colocar las cargas donde se debe cortar. Listo. Hora de los fuegos artificiales. Corran, cúbranse los oídos. Aquí viene la explosión. Escondámonos detrás de mi casa. ¿Ya explotó? Está a punto de explotar. Wow. Furia, buen trabajo. Está firme. Otra parte del plan está completa. ¿Qué sigue? Los ojos. Tienes razón, pero ¿cómo los hacemos? ¿Qué es ese ruido raro? ¿Ves eso? Es un avistamiento ovni. ¿Aliens? ¿Son amigables? Tengo miedo. No te preocupes, yo me encargo. No están invitados. Este es nuestro planeta. Los derribaré. Eso es muy peligroso. Debo llamar. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Hola, fui yo quien llamó. No olvides recogernos más tarde. ¿Qué pasó aquí? Un ovni aterrizó justo aquí. ¿Quiénes son? No llamamos a seguridad. Ayúdanos, haz algo. Hagan sus experimentos secretos. ¿Escuchaste? Digo experimentos. Tenemos un millón de sus especímenes. Ahora serán un millón y uno. Borraré su memoria. Espera, no nos borres la memoria. Ayúdanos a hacer los ojos de la casa. ¿Tienes un par de ojos de repuesto? Claro, elige uno. Me gustan los rojos. Ahora agrandémoslos. Perfecto. Instalémoslos. Ahora tenemos ojos. Misión cumplida. Gracias, ¿qué haríamos sin ustedes? Aún no confío en ellos. Es hora de irnos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién hizo los ojos? ¿No fui yo? No importa. Lo importante es que la casa de furia se ve genial. Los ojos se ven tan similares. ¿Pero cómo hacemos de lo mismo peinado? Necesitamos una idea creativa. Tristeza me envió un video. ¿Por qué esos gatitos están tan tristes? Es insoportable. Los gatitos son lindos. Excelente, sigue llorando. Un video divertido. Espérame. Solo hay una oportunidad. Es todo lo que necesito. ¿Alguien quiere malvaviscos? No, gracias. Estoy llena. ¿Y tú? No, paso. Se lo pierden. Más para mí. Probemos. Tan suaves. Tengo una idea. Sígueme el juego. ¿Puedes compartir? Acabo de ofrecerles. Aquí tienes. No seas tacaño. Dame todo el paquete. Qué apetito. Ponlo en la bolsa. Más. Pero solo me queda uno. Toma. Dame todo lo que tienes. Solo quedan juguetes blandos. Servirán. Tómalos. Gracias. Qué robo. A la colección. ¿También quieres la pelota? Tres puntos. Otro juguete. La bolsa está casi llena. Me están dejando sin nada. Es todo. No me queda nada. Tómala último. Genial. Nuestra lengua está lista. Vamos. Ponla adentro. Furia, ven aquí. ¿Quieres algo más? Tu casa está lista. Está bien. Te llevaremos nosotras mismas. No empujan. Guau. Esto es cómodo. Le gusta su casa. Somos el mejor equipo de construcción del mundo. Mis disculpas. Oh, vergüenza. Hola. Tenemos que volver. Vamos en camino, andando. Esto es tan cómodo. Vuelvan sin mí. Ayúdenme a levantarlo. Déjenme en paz. ¡Sóstenlo fuerte! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!